Y hablándoles del fútbol femenino, hablemos de lo que ocurrió hace una semana precisamente en la jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol en el Mario Camposeco, tremendo aguacero, eso sí, Deportivo Xela recibiendo al equipo de comunicaciones apenas tres minutos de haber arrancado el partido y Vidra Martínez ponía esto uno a cero en favor del Deportivo Xela, que por cierto no tendrá actividad este fin de semana porque descansa en relación a lo que se venga para la Liga Femenina del Fútbol Guatemalteco. Es de esa manera un Deportivo Xela que tenía el marcador a su favor, que estaba manejando el partido y vendría esta otra jugada al minuto 13 importante porque como le gana la espalda ahí Miriam Escobar a la defensa y ante la salida de la guardameta se la toca por arriba para poner el segundo al minuto 13, dos por cero, estaba ganando ya el equipo de Deportivo Xela. Sí, interesante ahí como se daban las situaciones porque era efectivo en cuanto al desarrollo del partido porque iban apenas 16 minutos del tiempo corrido y Jennifer Ortiz gana esta pelota a las espaldas de las defensas y ahí le queda la pelota prácticamente para la definición ante la salida de la guardameta y era entonces el 3 a 0 en el marcador. Luego pues vendría la reacción del conjunto de comunicaciones que tiene un plantel bastante interesante en relación a lo que han venido haciendo en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Un Deportivo Xela que aún tuvo esta posibilidad para poder aumentar el marcador luego de ir ganando ya 3 a 0. Pero en esta jugada van a hacer el gol del descuento al minuto 37 en una excelente jugada por el sector de la banda y vean ahí la definición para lo que era entonces la anotación de Jocelyn Sánchez al 37 para lo que era el descuento en el partido de esta jornada, la jornada número 8. Y con este gol del equipo de comunicaciones se ponía 3 a 1 y le daba vida y unos minutos posteriores vendría la segunda anotación a través de Jocelyn Sánchez al 41 para poner el 3 a 2 y se esperaba que el segundo tiempo fuera de forma vibrante por lo que había hecho el equipo de comunicaciones y fue de esa manera porque salió con todo a buscar el empate. Dominio total del equipo de comunicaciones en la segunda parte y esto al final pues tuvo sus frutos porque aquí vemos el disparo que se da por la banda de la derecha y la llegada de María Hernández que recién había ingresado al partido al minuto 27 ya de la segunda parte para lo que fue el definitivo 3 a 3 en esta jornada que se realizó en el Mario Camposeco con mucha lluvia y esto pues al final lo deja el equipo de Quetzaltenango con su primer empate en el torneo, una sola derrota en lo que va del mismo y este próximo fin de semana el Deportivo Xela pues tendrá descanso directamente para retomar la actividad en una semana en la liga femenina del fútbol guatemalteco.